Yo no he perdido la esperanza de que me tendré en mis brazos y ese día llegó Desde ese mundo que me gusta, si lo que me gusta, tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Algo compagno serás mío, yo seré tú algún día y lo que no querrás Te gusta, amor, te llamo, te lo he perdido, te esclasarás de que un día más Pues tú me gustas, te hace tiempo, por tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho, tú Tarde o temprano seré tu día y lo que serás Me gustas mucho, me gustas mucho, tú Tarde o temprano seré tu día y lo que serás Te gusta, amor, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo y te llamo Algo. Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardo temprano será tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardo temprano será tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardo temprano será tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardo temprano será tuya y mío tú serás Muchas gracias